Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar del Arquidiócesis de México, muchas gracias por la comunicación, Monseñor, buenos días. Hola, buenos días, a ti y a todo tu auditorio. Le agradezco mucho que me tome la comunicación. Hay un plan de la iglesia para ir a las cárceles y ayudar a las madres buscadoras, Monseñor. ¿En qué consiste este plan que van a echar a andar? Bueno, este plan ya está andando, no podemos dar muchos detalles, pero sí por encima decirles que estamos trabajando en red, que ya desde hace un tiempo estamos escuchando a las mamás buscadoras una vez al mes, ahí en lo que es la curia del Arquidiócesis Primada de México, en Durango 90, que también a través de esta escucha que vamos haciendo cada mes, pues vamos juntando más gente, es un eje ecuménico, todas las iglesias, porque hay diversas denominaciones y siempre abiertos en la iglesia católica y a la vez trabajando en red desde la pastoral penitenciaria y también desde la Comisión de Justicia y Paz para que se sigan las carpetas de investigación, que haya leyes que realmente endurezcan estos delitos y a la vez que se sigan, porque pues hay una queja por parte de ellas y es que el Estado no les escucha y las carpetas de investigación quedan arrumbadas ahí en las oficinas. Monseñor, ustedes además, bueno, en algunos casos los criminales desconfían o los delincuentes, algunas cosas, siendo ustedes de la iglesia católica, ¿ustedes tienen este acercamiento? Sí, claro, por supuesto, desde la pastoral penitenciaria, sobre todo a nivel desde los canales de escucha, hay grupos que van a las cárceles a escuchar a la gente, gente que está arrepentida, y claro, como te digo, al detalle no te puedo decir todo porque estamos arriesgando que dejen, que no puedan entrar, no puedan acceder estos grupos a los reclusorios, pero sí que hay una información ahí de gente que realmente está arrepentida. El problema serio, Azucena, en esto, es que no hay programas de reinserción social, sobre todo para los chicos y chicas jóvenes que han cometido homicidios. Yo creo que es el gran problema y no lo veo en las propuestas. Es correcto, Monseñor, hay muchos pendientes, hay gente que está en la cárcel, sale, no encuentra una oportunidad, sale como con una marca, y entonces, pues, yo no quiero decir no le queda de otra, pero no les queda de otra, más que a veces volver a la delincuencia, es una pena por la falta de programas eficientes de reinserción social. En fin, Monseñor, usted me dice que con estas escuchas, ¿han logrado resolver algún tipo de delito, encontrar algún desaparecido? Sí, sobre todo, mira, hemos logrado que las mamás vayan a esos campos baldíos y encuentren fosas, sí. Y hemos logrado también que en algunos estados, que se les negaba esta capacidad de poder ir a un campo baldío y empezar a acabar y ver si había huesos o no, pues hemos logrado desde la iglesia que los dejen los gobiernos de los estados, porque algunos gobiernos de los estados niegan y quieren negar su presencia, porque eso es restar imagen a la política de seguridad del gobierno. Es decir, estamos más primando lo que es la ideología que las personas, y esto no puede ser. Y qué personas, que son mamás, que están buscando a sus hijos. Es que nos tenemos que poner en los zapatos de estas mamás. Parece que a los gobiernos se les olvidó que es la empatía. Sí, exactamente. Mira, yo siempre lo digo, donde no está el Estado está la iglesia, donde está el Estado acompaña a la iglesia. Y no puede ser que se reciba la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y no se reciba a estas mujeres. Esto no puede ser. Monseñor, un abrazo y le agradezco mucho haber platicado con nosotros. Buen día. Buen día para ti y para toda la gente. Bendiciones. Gracias. Buena viva para los...